Así que, voy a decir que por 5 pavos te hago 2 horas. Quiero este juego. Quiero este juego, me prostituyo por este juego, tío. Eres puta y barata encima, hostia puta, hijo mío. Me esperaba más de ti. Escucha. Puta y barata, hostia puta. Puta barata, pero... Pero, uff, cómo lo va a disfrutar mi cabeza. Uff, no te lo haces tú a la idea. ¿Qué? Es pastín. Guiño, guiño, codo, codo. Oye, pues... Pero yo me hago una pregunta. Sí. Voy a silenciar un momento esto. El saludo. ¿Qué? Vamos. No te lo haces tú a la idea. No te lo haces tú a la idea. Lo, ¿qué? Me hago una pregunta. No, con un momento esto. No, te lo haces tú a la idea. No, con un momento esto. No, con un momento esto. vale pues ya está esto a tope voy a ver todos los juegos que hay por aquí voy a mirarlo por internet para saber si no estoy sin nada solo esto qué es esto qué es lo primero de todo voy a cambiar a vale me puedes silenciar a mí un momento porque tengo que poner justo no me ha funcionado el s chatting llame joder puto portátil de mierda paula me lo cambias tú por fin no sí 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 Me cago en tu puta madre Como que no se ha actualizado Hijo de puta No utilices lo oficial Utiliza el El chat No funciona, está caído Twitch como tal está caído Puedes hacer directo Puedes hacer directos Pero Twitch está caído Lo oficial está roto Al menos en el ordenador ¿Eh, Paula? Ya Déjame que... Just chatting es... Just chatting Es que ya te digo Está roto Literal No Paula Si pones exactamente lo mismo que yo Me cago en la puta Game just chatting Me encanta Estoy mirando para ponerlo desde móvil Por si acaso Pazos y Eric Están en directo, ¿no? Si Pazos Valheim llega a PC Game Pass Jugando a Valheim Eric A Pazos le pagan por jugar a Valheim ¿Puedes? ¿Puedes? ¿O ahora? Gracias De nada Ahora sí ¿Me puedes cutear, porfa? Sí, claro Un segundo Ya Vale Vale Ok Pues luego me pasas tú Tú esto Bueno, el caso Es que voy a ver Porque como estas cosas Las voy a poner Tal ¿Sabes? A mí que compré una cosa Temos dans un marco Tengo luz A mí que compré una cosa A mí que compré una Pero tú Tengo luz Gracias. Vale. Ya te pasé eso. Vale. En verdad, me haría gracia verte jugar a la Isaac. No sé por qué. A la Isaac le haría una run y lo dejaría. Porque al no haber mejora en la siguiente realmente... Es como... ¿Sabes? Mira, ¿sabes qué modo yo creo que te gustaría del Isaac? ¿Eh? Dime. El modo grid. ¿En castellano? Es un modo en el que vas por oleadas. Y cada piso son oleadas y tienes una tienda y tienes que ir comprando, ¿sabes, no? Pero la tienda es... Es como que no solo pisos, ¿sabes, no? Tienes sus pisos normales pero con oleadas. Y todo pasa en una misma habitación. Entiendo. Y luego al final tienes a un jefe que lo tienes que matar y es bastante complicado. Y bastante gold. Ah. Que luego si metes una cierta cantidad de dinero tienes esa forma de juego pero más difícil. En pocas palabras. ¿Aquí? Acaban de invitar a un juego. Sí. O sea, me han dado la key de la demo en plan, oye, mira, si te gusta, a tope, tírale. ¿Vale? De un juego que tengo en la lista de deseados. Ok. Así que señores, muchas gracias. Será seguramente a lo que le dé mañana. Por la mañana. En calmante. En. 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 ¿Vale? En. ¿Sabes que ya hay casi 900 personas en el sur? Va muy bien. Sí. La verdad es que sí. Este lo meto en por probar. Es que por probar tengo demasiados, tío. Tienes demasiados de todo. Sí. ¿O ya han dicho si abren o no? Pues... No dejeron nada, pero dijeron que estaban solucionando problemillas. Así que me imagino que no abrirán hoy. Por lo que dijeron. No dejeron nada. Gracias. Vale. Me voy a por agüita, ¿vale? Ok. Y... Y luego... Luego haremos cositas. Vale, o sea, vas a por agua. Sí, voy a por agua. Aquí. ¡Pau! Que no te voy a criticar. Que no, que no, que no, que no. ¿Te has visto mis pantalones en este caldo tú? ¡No! Pues mira, espérate. Yo solo había visto los de Star Wars. Espérate a ver cómo hago esto. Espérate. Lobo, ¿cómo gestionas esto? Veos, que me ha dado el saco. Bueno, yo voy con retraso, así que... Bueno, también tengo retraso. Pero... A ver, ¿cómo lo gestiono esto? Es que la mesa es muy alta. Ah... A ver... A ver... Interesante. Yo es tanto, ¿eh? Yo intento no matarme, ¿eh? Vale. Vale, pone Call of Duty. Está guay. Sí. Call of Duty. Call of Duty. Camiseta negra, pantalón negro... Buen outfit. Es más bien gris el pantalón. Los pantalones son grises. Buen outfit, buen outfit. I like it. Lo voy intentando agarrarse al saco de boxeo. Creo que agarrarse, eso no es buena idea. Ok. Eh... A ver si voy a hacer una cosa. Porque se me ocurrió una boxeo. Olé, estás sentadilla. ¿Vale? Sí. Lo que se me ha ocurrido es... Eh... Que me voy a subir... Una... Un boteza de agua... Y una fantita. Olé. Me encanta hacer sentadillas, en plan... Ah. Ahora vuelvo. Vale. Olé. 范. Yo... Sí. Olé. Misiélina. Nicolía. Olé. No, no. No, no. No, no. Pues nada. Yo... Es verdad, puta madre. Pero se va ya. Eh... Si voy a cambiar el título, no puedo. Me cago en la cona de Cristo. Tengo ganas de seguir el World Kinder. En verdad. Vale, creo que ha vuelto. No, no ha vuelto. Chicos, no voy a mentir que me rayé un poco que ya dejó la puerta abierta. O sea... Hostia, no tengo a Esther para que me avise. Ver... Voy a refrescar, por si acaso. Igual así... Como que... Va mejor... No lo sé. Ahora es cuando estoy aquí. Me está escuchando todo lo que estoy diciendo y se está riendo en mi cara. Vale, no. Mejor. No voy a hacer... No voy a hacer... No voy a hacer... Vale, ya. ¡Hola, Lobo! Vale... Vale... No voy a hacer que, por cierto. Nada. Ah, bueno. Guapo Especial Moza Hoy tengo ganas de ver La serie Que bueno está el limón Como me paguen por jugar Al puto Chinchan Chinchan por favor Chinchan no ¿El sin sandalias? Yo Yo que sé Que lo juegas bien Recolitamente A mí me pagan dos horas Yo me lo paso entero Te haces el 100% Los dos Mejores invertidos De esta gente No eran cinco Los cinco Mejores invertidos de esta gente Entendidos Ah Y mis dos horas Mejor invertidas En mucho también Seguramente Posi Posi Bueno Yo sigo con el paniqueo En el cuerpo No te voy a mentir O sea No te lo voy a negar Es que Sigo sin creer Me lo sabes Es como Me parece tan súper Alista Que Me voy al vampiros Es verdad Si Pues lo cambio Game Vampire Survivors Por si acaso Vampire Vampire Survivors Pero es la primera vez Que abro el juego Y me lo pillas La primera Todo bien No Ayer Como que ayer Que pasó Creo que ayer O antes de ayer Jugaste Si pero Lo tuve que Poner yo bien Ah Es que habías dicho Uy A la primera Si Por eso Ah no A la primera Me pilló el juego Pero no Pero no se cuadró Yo me refiero Que la primera vez Que lo cuadra Ajá Porque este juego No se Comprando Señor Comprando Ha pasado Que me ha traído hipo O un poco tonta Vale Hipo o gases Yo que se Algo Ah bueno Me ha dado Me ha dado un Pasungo Quiero saber Quien coño Es Popea La versión China del Popeye Sin comentarios Sin comentarios Es que me ha hecho La gracia Ver tu cara De Bueno Comprendo Hago la comprensión Lento En el lector Ay Quiero desbloquear Al perrete Tengo que matar A 3000 dragones Esos son muchos dragones Antes tengo que ver Donde se encuentran Esos dragones Solo tiene 75 objetos Que si solo tiene 75 objetos Como que 75 Donde has visto tu 75 Digo Ciento y pico En colección Ah vale Esos son los trofeos Del juego Ah vale O sea Que hay 126 objetos No Si No son objetos Como tal Ah Comprendo Cada Cada Trofeo del juego Si Tiene Asignado Una habilidad Un Un objeto O Un Permanente Vale Haciendo Que este juego Si o si Te lo completes Al 100% Si Sabes Si Yo te diré El día que me pasa Al 100% Que va a ser Nunca Porque es súper complicado Bueno algún día Va a ser como He hecho un logro Deja el juego Matos ¿Sabes no? Si Porque ya habré He hecho historia En mi vida De ya me pasé Laiza Salvo Ya lo más No sé que es Hurri Pero Hurri Hurri Vale Vale No 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 Esto me interesa Vale Si te digo Si te digo Que es la primera vez Que no sé Que día soy Ah lo hice Es jueves Es la primera vez Que me pasa De no saber Que día de la semana Es Yo hoy Yo hoy Sabía El día que era ¿Sabes por qué? Por Ah Por eso Vale Me parece O sea Para que luego Diga yo ¿Sabes? Ajá Que yo no sepa Ya Pero No 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 Sabes que Si tengo que ir Todas las semanas Y saber En tu día vivo Ah Eso es mi día a día O sea Sabía que O sea Los días Sabía Casi me muere Sí Pero El decir Es lunes Martes Y va Perdidísima Esto va a engañar Me gustaría saber Que es el Hurri ese Pero Su madre Con los vampiros Digo Mulfiélagos Con eso Morir Hijos De perra Tengo ajo Y sé Cómo usarlo Que suele escogar Bastante Las narices A lo que viene siendo Los murciélagos Ah Puta 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 Corre 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 ¿Sabes lo que me Recuerda Buah ¿Sabes lo que me está Recuerda La Biblia O sea La Biblia Ahora mismo Dime Hay un objeto Hay un objeto Yo es que Asimino todo A lo que yo juego ¿Sabes no? Que es el libro De Bethany Que te crea Unos Húmitos Con los Corazones azules O de alma Que literalmente Te protegen Y te rodean Eso es lo que más Se me asimila Sí Más o menos Pero que también Está la Biblia Pero lo único Que hace la Biblia Es darte vuelo Ah Y matar al corazón Y a mamá De un toque O sea La instaquilea Pero no utilices La Biblia Contra Satan O Mega Satan Porque te mueres De una Es como si utilizas La Biblia Con Satanás Bueno Con Mega Satan Es como Jaja No me hace daño Puta No me hace daño Y no solo No me hace daño Así que Si no te mueres Tú Zorra Sí Literal Luego está La Biblia Satánica Y más libros El uno Que es un manual De monstruos Luego hay uno Que salta en bombas Luego hay uno De salto Que no lo quiere Ni el Tato Porque es una mierda Luego hay uno Que es como Un poder de muerte Y hay uno Que te da objetos Mierda Mierda Uff Mierda